Se la ha jugado, ha parado la bola y gol, 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 gol. Nuevo Rock y ya que ha aprovechado que Nechi no ha podido despejar esa bola, se la ha encontrado delante de la portería. ¡Viene la escoleta! ¡Viene la escoleta! ¡Viene la escoleta! 14 segundos, Agustín que chuta, gol, vaya, 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 chut que se ha sacado Agustín, vaya, chut que se ha sacado Agustín. Cuando falta un minuto para acabar el encuentro, ha pegado en el segundo palo. ¡Viene la escoleta! ¡Viene la escoleta! ¡Viene la escoleta!